¡Viva México! ¿A poco no se sienten orgullosos de ser mexicanos esta noche? Les presento la bandera más hermosa del mundo. Hace rato estaba gente de Australia, de Chile, de Costa Rica, de Hong Kong. ¿Hay alguien que no es de México? ¡Colonia! ¿Colonia? ¿Colonia? ¿Venezuela? ¿Puerto Rico? ¿Dónde? ¿Coscarrica? A ver, levante la mano que no es de México. Ya son mexicanos, ¿eh? ¿Los bautizamos o qué? Hay que enseñarles cómo cantan en México. De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, Cielito Lindo, vengo grabando. Hay que hacer que se le ponga la piel, chinita. Ay, 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 canta y oye, porque cantando se alegra, Cielito Lindo, los corazones. ¡Aplauso para ustedes! ¡Aplauso para ustedes!